Continúan las estafas. Los delincuentes hacen lo de la suya y la gente dejándolos de estafar. Estafan a un hombre tras depositar más de 31 mil pesos para recibir su puesto acá. El mal, coño, yo quise. El show de las cajas. El que cae en ese cuento de las cajas es porque quiere. Desde que utiliza la palabra caja, cierra el teléfono, elimina el WhatsApp. Y cayó con un truco tan común. Las famosas cajas que con un perfil falso. Que para que me recibas unas cajas, que me recibas unas cajas y deposita tanto a un número de cuentas. Pero cuando por así no. A este pobre hombre lo estafaron con más de 31 mil pesos. Esto es una verdadera lástima, es una pena. Este denunció que resultó estafado con más de 31 mil pesos. Los cuales depositó para recibir una caja que supuestamente un colega había enviado. La misma pela. Falsifican los perfiles en Facebook, en Instagram. Y aprovechan esos perfiles y te llaman o te escriben de ellos. De ellos. Que es un amigo tuyo que te está hablando. Perfiles falsos. Y ese amigo tuyo te pide que deposite algún dinero para enviar unas cajas. Te vas a engañar. Ramón Félix García. Residente acá en San Francisco. Explicó que fue contactado el pasado domingo via WhatsApp. Por los estafadores. Y haciéndose pasar por un amigo. Razón por la cual se trasladó al banco. Donde depositó la suma de 32 mil 200 pesos. Explicó que tras realizar el depósito la persona le dijo que le esperara en su casa. Pero que pasaba el tiempo contactó a su hermano o a su amigo. Quien le dijo que era cierto. Su hermano había enviado. Su hermano. Había enviado. No había enviado ningún tipo de cajas. Estas fueron las declaraciones cuando se presentó las instalaciones del comando regional. Cuando alguien te hable por un perfil de WhatsApp, me extraño, por Facebook, el Messenger, Instagram. Inmediatamente confirma. Si tienes el número de esa persona, llámalo. Llámalo por cámara. Verifica. Porque es una práctica muy común en este país bueno y en el mundo. El falsificar cuentas en redes sociales. Clonar cuentas. Hacen de todos los delincuentes. Y se dan estas situaciones tan tristes y tan lamentables. Veamos. Estoy estafado por una persona que se hacía pasar por un amigo mío que está afuera. De mi manera, de mi manera, dije que es una caja. Y yo le dije que sí, que yo puedo ayudarle. Entonces me pidieron que depositara 31,200 pesos en el banco para poder llevarme la caja. Entonces, cuando averigué bien de todo, hablé con un hermano de él, de su puesto amigo que me estaba mandando las cajas. Y él me dijo, no, mon, ese muchacho no va para allá en todo este tiempo, ni está mandando cajas tampoco. Entonces ahí fue que me di cuenta que... ¿Usted le llegó a depositar el dinero? Sí, míralo aquí, va usted, míralo ahí. ¿Cuántas cajas te dijeron ellos? Cuatro, cuatro cajas y dos tantos. ¿Y qué contenían las cajas? No, los que mandan. ¿No te dijeron quién te las mandó? Sí, el muchacho prácticamente estaba hablando conmigo, el dueño de la caja, que es amigo mío. Entonces, ¿cómo usted se percató después que se trató de un fraude? Porque me di cuenta porque hablé con el hermano de él. Me dijo, no, él no estaba mandando cajas entre todo el tiempo, él no iba para allá. ¿Pero usted no llegó a hablar con él? Que supuestamente era con él que estaba hablando porque tenía la voz de él y todo. Pero la conversación, ¿qué interesía? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo él? Que puse cuatro cajas. Sí, que había un celular para mí, un iPhone para mí, para que yo le ayudara. ¿Por dónde se contactaron ellos con usted? Por WhatsApp. Porque el muchacho yo lo tengo aquí, al amigo mío. ¿La transparencia usted se le hizo directa entonces? Sí, yo fui ayer. ¿Qué pedirle a las autoridades y qué exhortarle a otras personas? Bueno, que hagan algo con esas personas que están haciendo esas cosas y que a las personas que les pase esto que tengan precaución con lo que va a hacer. Bueno, ¿el nombre suyo es? Ramón Félix García. ¿De dónde es usted, Ramón? De aquí, Ramón. Ramón, ¿eh? Es una lástima que te dejaras meter al medio de estos azarosos delincuentes. No confíen en nadie, no confíen en nadie, sean desconfiados, no hablen por Messenger, no hablen por el chat de Instagram, ni con desconocidos por WhatsApp. Cuídense. Y sobre todo, mi consejo también, traten de hablar por WhatsApp lo mínimo, lo suficiente. Cualquier persona puede grabar una nota de voz, hacer un capture, a la pantalla de una conversación y utilizarlo en su contra. Hablen lo necesario, no le tengan confianza a nadie. Traten de ser conservadores y de hablar cosas importantes personalmente, personalmente. Ustedes saben, la gente que se ha buscado y ha tenido problemas. Otras personas que han estafado, que han engañado y otras que personas de confianza los chantajean. Solo por confiar, creer en situaciones, amigas y amigos.